¿Cómo va mi gente? ¿Todo bien ahí? ¿Cómo estamos? Hoy estamos en Santa Fe, no donde yo nací, sino en el pueblo de Lu. Buenas, bienvenidos a Santa Fe a Cuba, por supuesto. Que todavía es una ciudad de La Habana, ¿correcto Lu? Sí, la última. La última de todas. Pero dijimos con Lizana que teníamos muchas ganas de conocer, digamos, un poco de la vida del día a día cotidiano del cubano. Claro. Porque nos dimos cuenta que en La Habana es turístico, ¿no? No es lo mismo. Claro, el centro histórico, ahí el café histórico es todo lo turístico para el turista, pero bueno, esa es la vida cotidiana del cubano. Y ahí conocimos a Lalu, que tiene un canal de YouTube, que los dejamos acá abajo, que ya la invitamos. ¿No es cierto, Lizana? Que los sigan. Sí, Lugles, vayan por allá. Y Lalu muy simpáticamente dijo, vengan chicos que yo les muestro, les doy una barra de guayaba, nos prometió. Sí, un cafecito cubano típico. Por supuesto. Así que ahora estamos acá parados, lo que sería enfrente de la Casa de Lalu. A mí me llamó mucho la atención porque me hace recordar un poco los pueblos de mi país, donde había edificios de la era soviética. Eso me sorprende, que les parezca similar. Obviamente en Estonia, por ejemplo, el pasillo es todo cerrado por el frío, pero son como bloques soviéticos y había un bebé durmiendo afuera en el cochecito, que en mi país dejan todos los bebés durmiendo afuera. Y eso me transportó como en mi niñez. Y esos pavimentos de bloques también. Estas entradas así de bloques, ¿no es cierto? De cemento. Aquí hay palmeras, allá hay pinos, entonces eso es diferente. Claro, pero Lu, ¿sabes que el pueblo de donde es Lizana es muy parecido a tu pueblo? Eso es increíble. ¿No te parece increíble? De Latinoamérica se parece a uno de Europa, eso es allá. Sí. Increíble. Buen día, señor. ¿Cómo le va? Chelo, ¿acá vivís vos? Esta es tu casa. Acá, ¿quién vende la barra de guayaba? Esa la vende a mi mamá. Bueno. Ahora, si la quieren probar también, lo pueden probar, eso es típico. Le voy a comprar una barra a tu mamá. Ah, ¿dónde es esa? Que después me lo como, en el camino. A mí me encanta la guayaba. Vamos por aquí. Esta es la entrada, que normalmente las entradas de estos edificios son por el costado. ¿Este es un edificio que ustedes acá vivieron toda la vida? ¿Es tu casa de toda la vida? No, no, no es mi casa de toda la vida. Ah. Vamos a entrar. Caído agua en el río. Sí. Ah. Pero sí viví toda mi vida en edificios, porque es mucho más barato vivir en edificios aquí en Cuba que en casa. Las casas son más caras. Entonces sí, vivía en un apartamento igual. Parecido a este. Entonces, esta de aquí es la sala. Aquí este portal debería estar abierto. O sea, con una rejita y abierto para afuera, pero nosotros lo cerramos para más privacidad. Esos peluchitos también me hace recordar a las casas soviéticas. ¿Cuál, mi amor? Los peluchitos. No sé por qué, pero hay... Ah, estos peluches. ¿Así? Sí. ¿Ese? Sí. Mirá vos. ¿Esto es una matrioshka? No. Es japonés. Ah, pero... Fíjense, parecido. ¿El amigo quién sería? Mi hermano Víctor. Mucho gusto, yo soy el hermano de Luisa. ¿Cómo? ¿El hermano? Sí. ¿Cómo es su nombre? Víctor. Víctor, ¿cómo le va a Víctor? Muy bien, muy bien. ¿Usted que tiene YouTube? Exacto. ¿Cómo es su YouTube? Víctor Hey. Ahí lo ponemos también para que lo sigan a Víctor. ¿Hacen videos todos de acá también? Sí, hago videos de la vida en Cuba y esas cosas. ¿Son los hermanos YouTubers? Somos hermanos YouTubers. Buenísimo. Bueno, es de Cien 3K. Oh, qué bueno, che. ¿Y ese? Este es mi perrito happy. ¿Él es? ¿Él es cubano? Sí. Me parece europeo. Qué bueno. Son bien frescas las casas acá. Sí, sí. Para que veas, el primer apartamento es muy fresco. ¿Los armarios, la ropa la dejan así al aire libre? No, 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 debería haber un clóset en el cuarto, pero no, estos edificios no venían con el clóset incluido, entonces hacemos una fecha para tener la ropa. Debería haber clóset con su puesta y tal, pero no, lo que hay es la estructura como para poner el clóset. Pero es común, por ejemplo, en una casa en Cuba que no haya clóset y que las ropas estén colgadas así al aire libre, ¿o no? No, no, al aire libre no. Tipo, quiero decir así, ventilada, sin puerta. Puede ser, si no tuvieron que tenerlo para hacer un clóset, puede ser que la tengan así en pechas, ventilada. Bueno, mi cuarto está ventilado, luego no ven. Depende, cada casa. Claro, depende. Muy bonito. Bueno, ustedes ven aquí el típico ventilado que si no en Cuba está agua de carro. ¿Sí? Hace falta, aunque aquí está corriendo fresco ahora de atrás. Este nosotros también tenemos uno en Estonia. En Estonia hace mucho frío, hace menos 20 grados. ¿Dos días del año hay que prender eso? Dos días nomás los da, sí. El resto, igualito así como... Puedes poner, abrir la ventana y poner una cerveza fuera y se te congela. Y la tomás helada. Ay, qué rico. Aquí está en la cocina. Ah, hola. Hola, mucho gusto. Es mi mamá. Mucho gusto, ¿cómo le va? Un placer, Mateo. Haciendo el café. ¿Cómo es su nombre? Mayra. Mayra, un placer, Mayra. Muy bien, la había visto. ¿Sí? Sí, porque claro, como venían de visita. Oh, muchas gracias. Qué vergüenza. Bueno, que se sientan muy bien. Muchas gracias, eh. Para que vean esta cocina, como tal no viene así en el apartamento, nosotros la remodelamos. Le hicimos algunos cambios. Sobre todo la miseta más grande, porque las que vienen son muy bien. Las cocinas, yo he visto cocinas así en República Dominicana, por ejemplo, donde hacen esto que es de cemento y acá siempre como para poner las bollas abierto así. No es como un mueble, sino que todo es abierto. ¿Eso es por la humedad? Eso es por la humedad, porque en algunos lugares se llenan de cucarachitas que hay que estar poniendo en el... Imaginaos. ...como están cerrados. Y lo que se pone siempre es azulejo. Aquí no se usa el granito ni el mármol, que es más costoso. ¿Por qué azulejo? Porque es lo que se consigue. Esto es lo que me llama la atención, por ejemplo, que todos los armarios de ustedes son abiertos. Así mejora por la humedad. Es por la humedad. Y por lo que tú decías, que no hay madera y es muy costoso comprar madera para poner... Y las puertas de madera para cerrar los armarios son caras. Ah, entiendo. Entonces, este es el baño, que es bastante pequeñito en los apartamentos mochicotos. Pero bueno, me gusta ver luminoso. ¿La luz tienen... hay problemas de luz, por ejemplo, o no? Bueno, si hay apagones, sí. ¿Hay apagones? ¿De vez en cuando? Sí. Sobre todo en las provincias, no tanto en La Habana, hay bastantes apagones. Hay como 15 horas al día de apagones. Y las duchas son todas eléctricas, veo. No. Eso es porque nosotros tuvimos la posibilidad de poner una ducha, pero ahora mismo está rota. Y lo que nos bañamos es un cubito. ¿Cómo? Con el cubito. Tú calentas agua, le echas el cubito y te bañas. ¿Tú te bañas con el cubito tipo... te tiras con un vasito así? Sí, sí. ¿Pero actualmente o antes lo hacía así? No, ahora, porque tenemos la ducha rota. Y cuestan muy caras estas duchas, no en todas las casas de Cuba. ¿Se te quemó la resistencia? Se quemó porque había un pase de agua en una losa, porque está tirado todo el cable hasta afuera. Y se mojó y se quemó. ¿Usted trabaja con qué? Disculpenme preguntarle. ¿Usted actualmente...? No, no, sí, ya. Yo hace poco hice un video en el canal de mi hijo, bastante triste para mí. Porque yo soy psicóloga. Ah, claro, con todo. Sí, es psicóloga. ¿Usted es psicóloga? Sí, pero está el tema de los salarios en Cuba. Porque yo soy una profesional que en cualquier país del mundo pudiera tener mi necesidad resuelta. Porque no, soy graduada del curso diurno, porque hay cursos de CPT, de otras variantes. Yo soy el diurno de la Universidad de La Habana. Y mi salario es equivalente a 11 dólares al mes. ¿Trabajando en el sector público o privado? No existe privado. Ah, ¿usted no puede atender por cuenta? No. Esto ahora que las personas están haciendo de todo, de todos los emprendimientos, mil pymes, se están defendiendo como pueden porque se quedaron sin opción. A mí me están pidiendo, está la plaza, necesitan que yo trabaje. Y a mí me encantaría, pero no puedo trabajar por 3.800 dólares, por 11 dólares al mes. Qué complicado. Es que renunciar a todo lo que tú haces en tu casa, cuidar a tu familia por un dinero que se va a dar un día o dos. Sí, que no va a alcanzar al final. Ah, qué cuarto grande que tenés, Lu. No, yo me siento súper beneficiada por ese cuarto. Más grande que la casa. Yo coge más grande. Ya vimos que a Lu le gusta el color rosado. Sí, así mismo. Che, ¿viste qué? Y acá el armario también abierto. Abierto. Porque es que, ¿te das cuenta? Es un armario muy grande. Si yo tuviera que ponerle puertas a todo esto, no podría. El color favorito de Lizana también es el rosado y le gusta el make-up a Lizana. Yo siempre como está. Wow. Eso es lo mío, muchacha. ¿Son maquilladoras? Sí. Ah, son maquilladoras. Y todo lo que está estudiando es maquillaje, maquillaje, maquillaje. Acá pones todo tu maquillaje. Yo quisiera tener doble de eso, ¿ven? Es triple. De maquillaje, pero bueno. Y como es todo el armario igual abierto, todo abierto. Las zapateras igual, se pone el piso. Todo abierto. Exacto. Todo abierto. Es grande la casa. Es grande. ¿Eso qué es, Pokémon? No. No. Es un anime. Tengo un slider. ¿A vos te gustan los japonés, todo eso? Algunos animes yo sí los veo mucho. Y acá, Luz, YouTube. Ahí para que se suscriban al canal. Ya está ahí. ¿Ya tenés? No. ¿100 mil no todavía? No. ¿Vas a llegar? Tienen que ayudarlo a llegar a la Luz a 100 mil para que le llegue la plaqueta. No, 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 no. ¿Y vas a llegar? ¿Vas a ver? No, no, no. Vamos a estar en eso. Vamos a trabajar para eso. Buena. Esta de aquí que tú ves es la puerta original del edificio. O sea, la que abrimos por allá nosotros la abrimos, pero si lo compraras normal es por aquí. Y esta es la que abrimos, ¿ves? Aquí están todos los de la electricidad de todo el edificio. ¿Cómo le va, amigo? Por allá cerraron igual. ¿Están tomando los números de la Luz para la cuenta? Sí. Exacto. ¿Acá la Luz la pagan mensual? Sí, mensual. ¿Mensual? Igual que el agua. ¿Es muy caro la Luz acá? Depende de la cantidad de electrodomésticos, pero no es tan caro. ¿No es tan caro? Sí. Ajá. Ah, mirá vos. Y el agua es muy barata también, sí. ¿Ves? Este es otro cuarto. De nuevo sin puertas. ¡Oh! Ah, todos sin puertas. Es un poquito más pequeños. ¿Tu cuarto? Ah, ¿tu cuarto es el único que tiene puertas? Sí, tiene plástico. Mira la Luz, ¿eh? Tiene los beneficios, la Luz. Sí, sí. Yo soy la consentida de la casa. ¿Este cuarto de tu mamá? Sí. Amarillito. Este es mi papá. Ah, de tu papá. Sí. Estos apartamentos te pueden costar hasta 15.000. 15.000 dólares un departamento así. Y que a una persona le parece caro porque te digo, hay algunos más baratinos. Es por las zonas también, que es muy tranquilo. Y hay que pagarlo todo el contado, ¿no es cierto? No hay en cuotas acá para comprar. No, porque esto realmente es como que ahora mismo yo quise la venda en mi casa, se la vende otra persona. Y yo quiero mi dinero completo. No es el Estado. No es el... No hay cuotas. No. No existen las cuotas. No. Tú como que cuando haces la gestión de la venta, pones un precio por el que se vendió, que no es exactamente el que te dieron, y le das a la persona que tiene en la casa el dinero. Si querés comprar una heladera en cuota, tampoco podés. No. Nada en cuotas, nada. Un electrodoméstico, nada, nada. No. Ahora desde la tienda MLC, el electrodoméstico igual, pagado con todo. Nosotros tenemos la lavadora. Ah, la máquina. El fregadero, sí. Igual cuando se hizo la remodelación se puso este fregadero porque no los traen los apartamentos. ¿Son muy caros los electrodomésticos en Cuba? Este electrodoméstico nosotros lo tenemos gracias a que mi tía viajó una vez y lo trajo. Esto aquí no te lo puedes permitir. Un cubano que vaya así dice que esto te puede costar hasta 400 dólares de lavadora este tipo. ¿400 dólares una máquina así? 300, exacto. O sea, es mucho dinero eso. Es mucho dinero. Y la tenemos hace muchísimos años. Igual que la heladera, por ejemplo, ¿también es cara una heladera? No, ese refrigerador, ¿de cuándo es? Aquí los electrodomésticos son parte de la familia, son familiares nuestros. Porque se pasa de generación en generación. Nacen con nosotros y mueren con nosotros. Exacto. ¿La arreglan el motor? Sí, sí. No hay posibilidades de renovarlo a no ser que ocurra una ayuda del exterior. Del exterior, claro. ¿Alguien le manda el dinero para comprar un heladero? Exacto. Del cubano, este frío se lo otorgaron con el trabajo al papá cuando todavía mis hijos habían acabado de nacer y tuve la suerte entonces de tener mi frío. En este momento televisor no tengo porque se rompió y ya no lo pude adquirir. Entiendo. Por ejemplo, la comida. ¿Ustedes, por ejemplo, compran para la semana, para el mes, para el día? No, para el momento. No hay ni que guardarlo. ¿Congelan? No, no hay que guardarlo. Yo voy, me levanto, busco el picadillo. ¿El pan? El pan no ha llegado a la bodega. O sea, que hoy no se ha desayunado. A no ser que yo pueda comprar un pan de los caros que valen 200 pesos y que no se pueden adquirir el que tenga un salario. Voy, busco el picadillo, si tengo el dinero, y con el picadillo vengo directo y lo cocino. ¿El picadillo qué es? Un picadillo de pavo, de pollo. Es carne picada. ¿Lo pone en el congelador? No, lo hacemos. ¿Lo hace y lo congela la comida o tampoco? No sobra. Ah, no sobra. Y este aquí es... ¿El patio? El patio que nosotros tenemos que estar en primer piso. Cuidado con el perro que está muy... Ah, porque tengo un perro que adopté que está enfermito todavía y lo tenemos aquí separado. Separado. Che, ¿y plantan también lechuga, algo, acá o no? Es difícil que una planta esta comestible se dé en un patio así porque no son patios abonados, son un terreno muy malo. Tiene mucha piedra abajo. Sí, es piedra, es rocoso, es... ¿Tiene la aloe vera ahí? Sí, eso sí tenemos mucho, la aloe. Lizana, ¿estás bien? Mucha información. Lizana, está intentando procesar. Está en shock, pobrecita. Imagínate, para ella fue criada en una vida tan diferente. Claro. No, y también es mucho español y hay que procesarlo. Suave, despacio. Bueno, vamos a probar entonces lo que sería el cafecito cubano. No, perdón, no es cubano este. Este es... ¿Es de Cuba o de importancia? Este es café La Llave, que es el que traen de Estados Unidos y lo venden aquí. Está rico, está dulcecito. Bueno, ya charlamos. Más o menos hablé como cinco horas. Pobre, la mamá del alumno no puede más de tanto que hablé. Sí, se informó. Ahora nos vamos a dar una vuelta por el pueblo. Claro, vamos para allá. ¿Qué nos estabas mostrando ahí, Lu? Miren, esto es la libreta de abastecimiento. ¿Qué con esto? Es que nosotros compramos, porque me diste que te mostrara dónde yo compraba las cosas. Y con esta misma libreta vas todas las mañanas y te dan el pan. Un pan por persona. Un pan, o sea, vos vas y te... Exacto, y aquí te marcan las cosas que te han dado, que te dieron huevo. Una libreta de compras. Exacto. Mirá. Y entonces ahora te voy a llevar a donde se debería comprar el pan y esas cosas, pero que ahora mismo está cerrado, pero bueno, vamos para allá. Vamos. La bodega típica de Cuba. ¿Y esa libreta es para controlar que ya buscaste tu cuota? Claro, lo que te toca. Que a veces entra lo que te toca, a veces no. Eso es independencia. ¿Dan un pan por persona, por familia? Tipo uno para uno, para tu mamá, uno para tu papá, uno para tu hermano. Ya, al día. ¿Un pan al día? Un pan al día. ¿Y si entra? Si no entra, pues no entra. Cuesta un peso cubano, porque como te digo, es subsidiado. Es un precio menor. Pero entonces ya, eso es lo que te toca. Igual que tú dices, siete libras de arroz, que eso en un mes es nada. Hay pollito también, mirá. Mirá, hay un montón. Hay coco. ¿A dónde hay coco? Ah, mirá, ¿se puede tomar ese coco? Ese es de los vecinos. Ese. Es que eso todavía no estaba hecho, ese coco. Pero bueno, aquí las personas cuando lo ven, ellos cogen los cogen. Y los cogen. Porque eso realmente está ahí para los que quieran. La vida acá en el pueblo, ¿es peligroso o es muy tranquilo? No, esta zona sobre todo, es muy tranquila. Si hay una parte que es bastante complicada, que no se puede salir de noche, hay que tener cuidado. Pero esta es como te digo, es la más residencial del pueblo y es tranquilo. Tranquilo. Sí, algo que hemos notado que por ejemplo acá no hay mucha violencia en el país. No. Claro, entonces en ese sentido uno se siente bastante seguro. Claro. ¿Vos Lizana cómo te sentiste acá? Súper, tranquilo. Porque siempre una mujer tiene otra percepción de la seguridad. El hombre es como que va en cualquier lugar, pero la mujer ya no. Sí, pero no se siente peligro. Lo que me llamó la atención es que por ahí en algunas esquinas veo basura depositada, pero no en todos lados. Lo he visto como en diferentes lugares. Porque aquí debería haber un latón de la basura grande. Y entonces todas las personas del vecindario van y vierten la basura en ese lugar. Después, como a la semana, viene un camión y recoge esa basura. Se la llevo. Ah, no. ¿Vos no pones la basura en frente a tu casa? No. ¿Por qué? Tú sales con la basura y la tienes que dejar en ese latón que después la recoge un camión. ¿Vos caminás desde tu casa acá todos los días a tirar la basura? No, yo salí hasta allá, aquí en Naranjita. Y ahí está la basura mía. Mirá, ¿viste Lizana? No hay tachos. Comunidad. Afuera hay personas que te recogen la basura. Tipo, por ejemplo, en Estonia vos tenés tu tacho. Cada edificio tiene su propio tacho. Su tacho. Ah, no. En Argentina cada casa tiene su propio basurero. Ah, ya. Entonces ponés la cabria a un basurero, otro ahí, otro ahí, otro ahí. Y te la recogen. Vas al camión y va corriendo una persona y lo tira. Ah, no. Arriba el camión. No, aquí viene el camión hasta ese punto y recoge toda la basura de todas las calles. ¿Esta es la tienda de pan? Exacto. O sea, todos estos edificios vienen aquí con su libreta y... Ah, vos ponésle, venís con tu libreta, entras acá, sacas tus panes y te vas en casa. Exacto. Ah, miren. En la Unión Soviética era, llegaba, por ejemplo, un día en la mercadería. ¿Mercadería? Sí, la gente hacía cola, pero puede ser que el último ni llega. Y los que tienen contactos, compran por contactos. Escondido, compran el pan, ponéle en... Aquí sí puede ser que si sobran panes, de los que les tocan a las personas, los cojan después y los venden más caros. Se los lleven a otras personas y los revenden. Claro. ¿Esto sería como una panadería, se puede decir así o...? No es una panadería porque aquí no producen el pan. Aquí lo traen de otro lugar y lo venden ahí. ¿Un mercado? Sí, un mercado. Metalle. Y entonces esto es una tienda en moneda nacional de productos industriales cubanos. Que ya quedan muy pocos. Ah, acá venden productos industriales. Sí. Buen día, señorita. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Ah. Estos son productos hechos en Cuba. Sí. ¿Productos industriales cubanos? Sí, sí. ¿Qué venden? Zapatos. Zapatos. Detergentes. Todo marca cubana. Sí, todo esto es cubano. ¿Y los precios, por ser cubano, también son más económicos? Claro. Sí. Son de moneda nacional. A diferencia de las tiendas MLC, que sí son un dólar. ¿Listo? Sí. Muchas gracias, señorita. Dios la bendiga. Hasta luego. O sea, esa señora vende productos nacionales y una tienda es dueña de la tienda. No, ella es la vendedora. Y aquí atrás tenemos un agro. ¿Saben lo que es un agro? No. Productos campesinos, agrícolas, de la tierra. ¿Del campo cubano? Exacto. Ah. Mirá vos. O sea, todo esto es del Estado. Todo esto es del Estado y es un poco más barato, pero igual, esos productos industriales de ahí, las personas no se lo pueden permitir diario, porque son caros. Son caros, entiendo. Están igual de caros. Antes eran más baratos, ahora sí están un poquito más caros. Y aquí está cerrado esta hora, pero bueno. Acá donde venden las frutas y las verduras. Exacto, por el Estado. Ah, mirá vos. Horario, de martes a sábado. Buen día, señor. Disculpe la molestia. ¿Acá donde venden las frutas y las verduras? Sí, sí. Que viene del campo de acá y la venden para el pueblo aquí de Santa Fe. Gracias, amigo. Ah, mirá. Fruta, fruta, no vas a ver mucho. Todo orgánico es esto, ¿no? Sí. Porque todo hecho en el campo acá. Sí. Mirá vos. Pero aquí lo que pasa con las frutas es que es por temporada. ¿Por temporada? Hay temporadas que hay guayaba, hay temporadas que hay platón, hay temporadas... Realmente no es que tú llegues al agro y te encuentres todas las frutas. O sea, dependiendo de la temporada vas a encontrar. Ahora es temporada de tomate y tomate. Después, de acá a tres meses no hay más. Estos son los choclos. Es zanahoria. Zanahoria. ¿Te das cuenta que es bien orgánico? Que se sacó del campo y ya lo trajeron acá. Sí, sí, ya no le pasó. Remolacha. Remolacha. ¿Vos venís acá a comprar? Sí. ¿Sí? La mayoría de la casa sí. Repollo. Gracias, amigo. Dios los bendiga. Hasta luego. Gracias. Las tiendas, por ejemplo, acá del gobierno son bien simples. Sí, sí. Y están muy deterioradas porque no las arreglan. No las arreglan. Muchos años lleva este puesto ahí. Te juro que eso no me lo esperaba, Lu. Me llamó mucho la atención. Sí, qué esperaba. Lo que más me llamó la atención fue la tienda esa de productos nacionales. Sí, de productos nacionales. Porque vi un crocs. Pero un crocs hecho acá. ¿Lo viste, Lizana? Sí. Qué loco. Y había dos colores. Había blanco y celeste nomás. Te voy a explicar algo que no vas a entender, probablemente. Esto es un punto de venta. Cuando ocurrió el proceso de la moneda. Sí. Que quitaron. Aquí había una moneda que se llamaba Seucé. Sí. Que era la que se usaba para comprar en tiendas. Dejaron estas tiendas que como que te dan un módulo al mes. De detergente, de aseo, de lo que entre. Te pueden dar quizá un paquete de perrito, un paquete de pollo. ¿De regalo? No, pero no te lo venden. A un precio igual, menor al que se puede encontrar en otro. Muy pequeñito ahí, igual. O sea, por núcleo familiar te pueden dar un pomo aceite. Por una familia de 10 personas. Tú vas, por ejemplo, y dices, bueno, quiero un aceite, una sal, un vinagre. No, quiero no. Es lo que entra. Ah, digo, vas y dices, bueno, hoy señorita ha entrado un aceite y un vinagre. Tome, aquí lo tienes, ¿sí? Exacto. Te anotas la libreta y te vas. Ya, y lo compres, de salud. Ah, y la señora chequea tu libreta que no hayas venido antes. Claro, que ya lo compraste, el módulo. Entendí. Pero normalmente es un pomo aceite al mes, un paquete de perrito al mes, un paquete de agente al mes. Ya después lo demás te lo tienes que conseguir porque eso no alcanza. Entendí. Y cuando no consigues, te vas a esos mercados privados, así por decirlo, que lo venden a cinco veces más el precio. Exacto. Ahora estoy entendiendo cómo funcionan las cosas. Y este es el mercado de los productos de la libreta como tal. ¿Cuál? El arroz, los frijoles. ¿Ese? Ese. El azúcar. ¿Mercado 02? Ese, exacto. Ese es el que me toca a mí por este grupo de apartamentos, por este local. Pero hay varias bodegas en todo el pueblo. Hay asignadas por dirección. Sí, exacto. Ya el único cárnico que dan ahora aquí en Cuba es quizás el pollo. Se dan tres libras de pollo si acaso un mes por peso y un pollo. Acabo venía a hacer tus compras, digamos. Exacto. Ya cuando entra un producto se hace la cola aquí y se compra las cosas. ¿Qué? ¿Es como un supermercado adentro? Un mini mercadito, ¿sí? Es una mesita, una persona, te despachan cosas y te vas. Y si sos intolerante a la lactosa, ¿cómo vivís? Ponele. Te tomas un jugo. ¿Un jugo? Sí. Un jugo de fruta si te encuentras una fruta. Pero aquí diferenciales no existen. Comen mucha harina acá, me di cuenta. Sí. Me di cuenta que es mucha base de pan. Mucha porque es muy económica. Bueno, ¿cómo hace un ciliaco? Un ciliaco. ¿Cómo hace? ¿Qué come? Eso está complicado. Hay unos pequeños consultorios que se llaman médicos de la familia. Entonces, cuando tú vas ahí te hacen como una dieta. De que, ah, tú tienes, por ejemplo, diabetes. Te hacen una dieta que te puede tocar a lo mejor una libro de pollo más al mes, digamos. De lo que entre, a lo mejor te debe tocar leche, pero como no entra leche, ya no hay leche, no le toca. Entonces, si es ciliaco igual te hacen una dieta, imagino. Pero no hay esa variedad de productos. Un ciliaco lo que a lo mejor puede comer son las galletas de arroz integral esa y darse un alcalón de galletas. Porque no hay muchas posibilidades, no hay variedad de productos. Está difícil para el que tiene una enfermedad acá. Acá llegamos a un mercado que acepta MLC, que es la moneda cubana convertible del dólar. Libremente convertible. Es esa moneda electrónica que sería el euro, el dólar, la moneda extranjera, en una tarjeta especial para poder comprar aquí. Ah, también puedes comprar con tarjetas de extranjero más cercanas. ¿Se puede ver el mercadito o no? Sí, claro. Mirá vos. Es muy pequeño, hay algunos que son más... ¿Y cuál es la diferencia? ¿Que acá acepta MLC y el otro que nos llevaste primero no acepta? ¿Esa es la diferencia? No, aquí nada más se puede comprar MLC, aquí no puede comprar moneda nacional. Tú no tienes MLC, me dijiste, ¿no? No, para nada. Yo no puedo pagar acá con euro, ponele. En efectivo no, en cash no. Todo es en tarjeta. ¿Puedo pagar con mi tarjeta de débito? Depende de la tarjeta. ¿Podemos preguntar? Puedes preguntar. ¿Y ahí llevamos algo para comer a tu casa? ¿Esto es la perfumería? Ah, me metí en la... Perdón, me metí en el supermercado equivocado. En vez de entrar al supermercado, entré en la perfumería. Me olvidé los anteojos y leí mal. Perdón, cada día veo menos. Ah, acá sí entramos bien. Señorita, disculpe. ¿Aquí puedo pagar con tarjeta de débito? ¿Visa o máster o no? ¿Acepta? Visa y máster. Ah, bien. Pues podemos comprar. Gracias, señorita. Bueno. Ah, mirá. Qué rico. ¿Cuánto está? ¿Esto qué sería? Este es el ron cubano típico. Según añejos de 3 años. Y hay de otros. ¿Pero en cuánto está esto? ¿Esto es 10 dólares? Sí, 10 dólares. ¿10 dólares? Pero es de diferentes años. También un ron. Todo esto son los precios en dólares, ¿no? Sí, en el mercado. Gracias, señor. ¿Qué tienen? ¿Unos vinitos acá? ¿Los vinos son de acá cubanos? No, son trajes de bueno. Ah, mirá. Casi uno de esos españoles, otros argentinos. Hay opciones de vino, mirá. A ver. ¿De dónde son los vinos? Vos, Lizana, que lees mejor. ¿Hay unos vinos importados? Este es de Chile, por ejemplo. De España. Ah, de España, mirá. Mirá cómo vienen los porotos. Eso casi nadie lo compra. 1,50. ¿No les gusta esto? No, porque si sacas la cuenta, te es mejor comprarlos sin hacer y hacerlos en tu casa. Tienen dulces. Sí. ¿Esto es del gobierno? A ver, pues ya me perdí otra vez. Sí. Es un súper del gobierno. Sí. Acá tenemos... 100 dólares son del gobierno. Mirá, tienen cositas enlatadas. ¿Cuánto cuesta la lata esta? 5. 5 MLC, 5 euros, 5 dólares. Es lo mismo. Está tan caro, ché. ¿Qué crees que llevamos ahí para tu mamá que quería algo? ¿Vos buscás y yo lo pago con la tarjeta? Bueno. ¿Qué te gustaría? A ver, buscate todo... Hacete una compra, a ver. Hacete una compra. Buscate lo que vos quieras. Mira, mira, el picadillo. ¿Cuánto cuesta el picadillo? El picadillo... 2,65. ¿Tu mamá tiene picadillo en casa o no? Sí. Se hace al día. Buscále, vamos a buscar unos picadillos. Vamos a comprar unos picadillos entonces. Llevarle unos picadillos a tu mamá. Este es de res. Buscá el que te gusta. ¿Ese de qué es? Este... Sí. Este es de pollo, creo. Mirá qué rico este. Es amor. Vamos a llevarlo a tu mamá. ¿Cuál es el que más le gusta a tu mamá? A nosotros nos gusta el que haya. Nosotros salimos y que nos traemos el que nos comemos. ¿Qué es esto? ¿Esto es importado? Esto es EPS. Sí, todo es importado. Aquí de Producción Nacional no hay casi nada. Me di cuenta, por ejemplo, si vos te mirás, hay dos marcas. Mirá. Una acá y una ahí. Listo. Son dos opciones. Listo. No hay mucha variedad. Y es muchísimo. Porque no son de producción de aquí. Todo es frail. Para vos dos marcas es muchísimo, ¿no? Sí. Si vos ves y dices, guau, cuánta variedad. Algo así. ¿Ves? ¿Esto qué es? Esta es la única cerveza que ahora mismo se distribuye a que es cubana. De Guateche. ¿Tu mamá le gusta la cerveza o no? Para nada. Pero el cubano es mi cervecero. Tengo muchas cervezas. ¿Esto qué es? Harina. Creo que es harina. ¿Tu mamá necesita harina? ¿Usa harina o no? Sí, nosotros con ansiedad. ¿Cuánto cuesta la harina? Acuérdate que la harina es de lo que más se consume. Turquía, ¿no? ¿De Turquía la harina? Está todo escrito en todo. ¿Baclava? Señor, ¿cuánto está el saco de harina? 14, 95, 5 kilos. ¿5 kilos? Sí. Señor, ¿tiene un carrito? Sí. ¿Para poner las cosas? Sí. ¿O está pesado? Sí. ¿Con ruedita? Sí. A ese es mejor. ¿Sabes cuál es la marca? Gracias, amigo. Ahí, ponemos ahí. Todo lo ponemos. Compañero, aquí la línea dice 9. ¿Eh? Aquí es 9. Sí, 9, 95. No era otra cosa, como decían, 9, 95. Ahí está. Tomate, también llevamos un tomate. Ojalá que me funcione la tarjeta, porque si no me funciona estoy en problemas. ¿Estás recogiendo aquí? Vamos a probar esto. Vamos a llevar una pasta también, mirá. 1,75 la pasta. ¿Cuál es un café rico? ¿Café rico? Este cubita. Este sí es de aquí, producido cubo. Cubano, cubano. Ay, que estoy temblando. Es una vergüenza cuando no pasa, ¿viste? La tarjeta. Están todos mirando. ¿Qué dices? Espera, rey. Espera, rey. ¡Uh! ¡Funcionó! ¡Gracias a Dios! Unos patitos, ¿no? Muchas gracias, señorita. Gracias. Perdón la molestia. No, no es de qué. Chao. Chao. Que la pasen lindo. Ahí. Vamos a la casa, dejar las cosas. Sí, para que se vayan a la playa. Ahí está. Ahora tenemos para disfrutar algo hoy en tu casa, después más tarde. Claro. ¿Saben cuánto dio la compra? Adivina. Lo digo porque... Yo me he asustado. Te puedo decir algo. Los precios están exactamente igual que en Europa o más caros. Es mucho más caro. Lo poco que compramos es carísimo. Es muy... Está muy caro los precios acá. Está más caro, mi amor, que Estonia. Sí. Sí, claro. Y eso es lo que me sorprende, ¿no? Porque allá la gente cana muchísimo más. Pero aquí... Lo que sucede es que Cuba está bloqueada. Claro. Cuántos... Al haber un bloqueo, tenemos que traer las cosas por terceros países. Cuidado, Lu. Cuidado. Dios mío. Y vamos a quedar como empanada. Y acá teníamos la harina, mirá. Me se apunta con la comida. Me pareció una locura. Es muy fuerte. Cuando te das cuenta de la comprasa, te sale muy caro. Vamos, Lu, porque si no, se nos derrite la carne molida. Bueno, dejamos la comida y después vamos a ver la playa, creo. Sí. Si quieres, ve también los mercados que son particulares. Dale. Los que son monedas nacionales. Dale. Señorita, le trajimos para el cafecito. Para el café de la tarde. Para tomar un cafecito. Café de toda hora. ¡Qué caro, mi caro! Mira esto. ¿Para hacer el café? Sí. No es mucho, pero bueno. Aquí todo es mucho. ¿Dónde lo dejamos, señorita? A ver. Tienes cosas para conjarle. Yo no sé si es lo que a usted le gusta. Pero fui más o menos diciendo, yo creo que esto le va a gustar. Y iba así, al ojo. Echando al ojo. Ella se emociona. No, es que demasiado. Es que demasiado. Esto no es nada. Esto no es nada. Esto fue un cubano, es demasiado. Es demasiado. Para después tomar un cafecito. Ay, se emociona. Ah, bueno. No, no te preocupes. Se ve que está emocionada. Se puso alegre. Porque es que es difícil. Nunca podías la posibilidad de ir así. Yo querés de la sonreír a tu mamá. Le hice llorar. Me siento muy poco. No, pero ella está feliz. Adentro está feliz. ¿Querías la playa? Vamos, entonces. No, no, no. Es demasiado. ¿Qué demasiado? Usted que nos recibe en su casa es demasiado. ¿Qué nos aguanta acá que yo hablo tres horas? No, para nosotros es un placer. No, el placer es mío. Acá estamos caminando por el centro de la ciudad. Vamos a buscar un lugarcito para comer. Y algo que estábamos observando y nos llamó mucho la atención, por ejemplo, que en el centro, todo el mundo como que abre un mercadito, o sea, en el sentido, abre su garaje y su casa, o abre una puerta y vende algún tipo de producto, o sea, no sé, artículos para higiene, para aseo, para esto, para lo otro, y también es una forma de ganarse el dinero acá. O sea, vimos varias puertas así abiertas, como esa casa, por ejemplo, que vende algo. Todo el mundo acá se la rebusca para ganar un dinerito, mirá. Por ejemplo, ahí adelante hay una fila de personas que están en un... ¿Ese es un mercado privado? Ah, la farmacia, mirá. Ahí, ¿ves? Esta es una casa que vende sus productos, sus latitas de refresco. Ahí hay otro, parece un restaurancito, ahí la farmacia. Todo el mundo acá se la rebusca de alguna forma para conseguir los productos. No es que es algo organizado, sino que la gente simplemente dice, bueno, conseguí de alguna forma, no sé, latas de arveja. Voy a abrir acá la puerta de mi casa y voy a poner una estantería a vender latas de arveja. Y los huevos los vende el otro vecino. Y los zapallos los vende el otro. Y así, ¿no es cierto, brú? Cada uno se la va rebuscando como puede para ganarse su dinero. Acá, ¿qué dinero aceptan? ¿Local o euro? Imagino que es moneda nacional, pero que deben aceptar otras monedas también. Bueno, vamos a comer un platito entonces. Bueno. Mirá, Lizana, ¿cómo te gusta vos, mi amor? Arrocito, bistecita. Bueno. Mira, criolla. Acá, tarjeta, no aceptarán. ¿De la esta o no? No, igual. Vamos. Vamos. ¿A dónde nos sentamos, acá? Vamos a hacer un brindis a la Lu y a la Lizana, que nos invitaron a hacer el video. La Lizana. Yo voy a probar la cerveza de Cuba Cristal. Sí. Para ver qué tal es. Un brindis. Saludas. Tenía sed. Yo diría que la sirven bien helada. Rica. Una cerveza, diría, bastante aguada. Esa que te puedes tomar 10 botellas y no te ponen en pedo. No le siento mucho el gusto a la malta. Le diría que es una cerveza más livianita. ¿Cuánto tiene el alcohol? 4.9, ¿no? Tiene bastante. ¿Cómo me gusta la yuca? La yuca venezolana me gusta a mí. Esa es boniato. ¿Qué es? Boniato. ¿No es yuca? ¿No es yuca? No, no es yuca. Ah, no me gustan. Sí me gustan, ¿no? ¿Es una papa? Es un tubérculo parecido. ¿Qué plato tenemos acá? Este es el ropa vieja. Ropa vieja. Este ya lo comimos. ¿Sería un plato bien de acá? Bien cubano. Me atracioné, sí. Bien cubano. Me faltan los tostones o la yuca, para que sea cubano. Y aquí tenemos pechuga de pollo con arroz y frijol y ensalada. Y esta cosa. También es bien cubano, ¿no es cierto? Eso es arroz moros y cristiano. Ah, moros y cristiano. Bueno, ¿está rico, mi amor? ¿Qué significa moros? Y los moros son los morenos y los cristianos los arroles, los blancos. Los morenos y los blancos. Bueno, buen provecho, chicas. Que coman y yo miro. Bueno, terminamos de comer un espectáculo la comida, ¿eh? Me llamó la atención el precio. Pagamos 10 dólares, 3 platos y 3 bebidas. Y en La Habana, ponele que lo mismo te iba a costar 60 dólares, yo creo. Pagamos unos 40 entonces. Cuatro veces más el precio acá es más barato que en La Habana. Acá no es turístico, ¿no? Claro, porque esto es como el restaurante para los locales. Un local que tenga un poquito de dinero puede ir a comer ahí. Y entonces para el extranjero va a ser muy barato. Bueno, y acá para ya ir terminando el paseo, vinimos a conocer la playa de Santa Fe. Acá donde vive también Lu tiene en esta playa. Tiene bastantes piedras, hay un lugar para tomar una cervecita. Acá venden unas cositas, bien simplecito. Vienen a tomar una cervellina. Ah, mirá qué lindo, coral. En mi país no hay. Qué hermoso es. ¿No hay de ese tipo de piedra? No. ¿Qué es para pescar? Sí, aquí están en vacaciones. Mirá los barquitos, qué chiquititos. Hay personas que viven en esas casas. ¿Viven en las casas la gente? Hay pescadores que viven en esas casas. ¿Viven dentro de las casas ahí? Sí. Algunos los tienen para guardar los implementos de pesca, pero otros sí viven en esos. Qué interesante. ¿Y los pescadores, pues, los comercializan en el mercado? Los pescadores salen con los pescados para la calle y a quien se encuentren se los venden. Estamos en un pueblo que está cerca de la playa y que hay pescadores, pero los que vivimos en el pueblo no consumimos pescado. Yo no como pescado, quién sabe hace cuándo. ¿Cómo no me dijiste? Hoy buscábamos un kilo de pescado en el súper. Porque no hay en los mercados, esto de merece no hay. Ah, no hay. Bueno, mirá qué loco gente. Esta gente que se ha hecho casas y tiene sus barquitos y de eso vive. O sobrevive, ¿no? Sí. O que a sus sobreviven. Cuando encuentran un pescado eso grande, lo venden bastante bien. Cuando encuentran mucho pescado seguramente se harán el mes. Y hay muchas personas que se dedican, los que pescan mucho ya tienen como un comprador específico, que es un restaurante, por ejemplo. Claro. Y ese restaurante les recoge todo lo que pescan. Y ya tienen una venta más grande que ir por ahí, compra, compra. Acá llegamos, vamos a tocar el agua. No traje el bikini. No trajo el bikini hoy. Así que solo tocarlo con los dedos. Acá digamos que una agüita no está en el color del Caribe, pero... No, está espectacular. Bueno, yo creo que llegamos ya al final del video. Y apareció en Pueblo entonces. Mirá, acabé, no sé si salió antes o no, pero para mí estos son los videos que yo más disfruto hacer. ¿Sabés por qué? Porque nosotros no sabemos acá lo que uno va a ver. Esto no está en Google, no está en YouTube. Todo es nuevo. Claro. Entonces fue toda una sorpresa, fue un aprendizaje. Cuidado con los pies que te van a mojar los zapatos. Y la verdad que hoy pude entender un poco cómo es la vida de ustedes. Y la verdad es como que me da una cosa así por dentro. Te removiste. Sí. Eso pasa. Es como que me da tristeza. Fíjate, tú cubano es muy alegre. A pesar de que vive todas esas dificultades, siempre está mantenéndose positivo, luchando, buscando. Es verdad, pero te da como un poco de tristeza porque, no sé, puedes decir por qué, ¿no? ¿Por qué tienen que tener todas esas dificultades? ¿Para qué? No tiene lógica. Pero bueno, yo también por otro lado rescato algo positivo, que es tipo que ustedes podrán no tener dinero o material, pero tienen el corazón del tamaño de La Habana, más o menos. Sí, sí. Porque vos te das cuenta que entras en una casa y ya, yo me siento ya aparte. El cubano es muy hospitalario. Ni me conocen. Si fuera falta, como si fuera falta de la familia, si tienes que ayudarte, te ayuda, eso es lo más bonito. Y esas son las cosas que a nosotros más nos tocan. Eso es lo que toca, lo que nos marca para siempre el viaje. Conocer, por ejemplo, a usted. Claro. Entonces agradecerte de corazón, suscríbanse al canal de ella para ayudarla, suscríbanse, denle like, todo, compartan los videos. Nos vemos en un próximo video si Dios quiere, gracias. Y hasta la próxima. Un beso. Chao.